Reunirnos con la mayor cantidad, todavía nos quedan algunos sectores, con la mayor cantidad de cámaras empresarias. Hemos priorizado la agenda institucional. Nos hemos reunido con prácticamente todo el sector vitivinícola. Mañana tenemos reunión con la Cámara Olivícola. Hemos estado también con la Cámara de Productores Agropecuarios de la provincia, que tiene su sede en Pocito, el día de ayer, con la Federación de Viñateros, Cámara de Bodegueros, Cámara Mesa Vitícola, Cámara... Bueno, todo el sector vitivinícola en general. Hoy hemos tenido también una reunión con la Unión Industrial, ayer con la CACETIC, que es la Cámara de Empresas San Juaninas TIC. En fin, estamos tratando... Me ha tocado también, por invitación del Ministro de Minería, acompañarlo en reuniones con la Cámara Minera, con la CACETIC, que es la Cámara de Prestadores Mineros. En fin, estamos tratando de escuchar, fundamentalmente. Hoy está de moda la frase, no hay plata. Lo que sí tenemos nosotros para ofrecer, plata claramente no, pero sí tenemos para ofrecer dos oídos para escuchar, para escuchar mucho a los sectores, y alimentar un poco las ideas que traemos. Esas ideas necesitan ser alimentadas también por una coyuntura y una realidad que es cambiante. Esa realidad cambiante requiere de escuchar mucho para ir definiendo y afilando un poco el acompañamiento que vamos a tener hacia el sector privado, que en nuestro caso es la tarea del Ministerio de la Producción, trabajo e innovación. Sobre todo crear condiciones para que haya trabajo en la provincia. ¿Y qué se puede diagnosticar ahora en ese paso previo, si vienes todo muy incipiente? A ver, la situación, primero lo que nosotros estamos comunicando son un poco algunos ejes de gestión que nos ha pedido el gobernador que tienen que ver con la austeridad, en el sentido de que es una austeridad que tiene que ir de arriba hacia abajo, como un ejemplo de la política hacia la sociedad. Esa austeridad tiene que ver con el recorte en los gastos políticos, tiene que ver con hacer cumplir la ley, como dijo el gobernador, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Empezar a mirar muy bien cuáles son los gastos hacia adentro de cada ministerio. Los sectores económicos son conscientes de la crisis que tenemos, de la situación difícil que vive el país. Eso es importante. Hay conciencia de que hay que hacer un sacrificio y como dijo el gobernador, ese tiene que hacer un sacrificio que sea útil. Desde el gobierno de San Juan estamos empeñados en comprometernos con un plan de austeridad para que ayude a los sanjuaninos a entender que el sacrificio que tenemos que hacer, esta vuelta, valga la pena. Y los sectores económicos están comprendiendo. Por supuesto, cada uno tiene su realidad, plantean sus temas, sus inconvenientes, temas vinculados a cuestiones de energía eléctrica, cuestiones de necesidades financieras para capital de trabajo. Bueno, temas que ya conocemos, pero fundamentalmente hay mucha conciencia de que es una situación crítica, que va a exigir un esfuerzo y es muy importante esta vuelta que el Estado también acompañe el esfuerzo de los privados. ¿Las definiciones del gobierno nacional, ministro, afectan hoy por hoy la toma de decisiones como para planificar hacia adelante? A ver, nada, acabamos de conocer un paquete de denunciados, hay que leer el DNU de las medidas en concreto que acaba de salir, es un documento de casi 90 páginas, claramente tenemos que ponernos a estudiar en esta misma noche y durante el día de mañana. En principio, algunas de las medidas que se fueron tomando tienen su aspecto positivo, la desregulación de todo lo que es el sistema de importaciones en la Argentina es muy importante, ese paso que se ha dado porque cualquier otra ventaja que se pueda anunciar en materia de comercio exterior, si no tenemos el paso previo de garantizar la posibilidad de tener insumos, cae en saco roto. Así que me parece que ese ha sido un paso importante en el sentido correcto. Luego tenemos la situación de las retenciones que creemos que hay un planteo y una propuesta por parte del gobierno nacional, es un tema, me parece, todavía de agenda abierta que se podrá seguir discutiendo, en principio hay sectores que se ven beneficiados porque tienen retenciones cero y la devaluación les mejora la competitividad hacia el exterior. Hay otros sectores que a priori no están teniendo esa misma ventaja, así que será motivo de charla, discusión. Yo ya he tenido contacto con el Secretario de Industria de la Nación, el día de mañana seguramente podré conversar con el Secretario de Bioindustria que tiene incluidos los temas de agricultura también dentro de su cartera, estamos en permanente diálogo con el Ministro de la Producción de la Provincia de Mendoza, los gobernadores también están dialogando sobre este tema y digo, estos aspectos que a priori pueden no generar una ventaja, no nos ponen en una situación peor el tema de las retenciones, lo que ocurre es que no mejoran todo lo necesario para hacer despegar las exportaciones en las economías regionales, pero yo creo que es un tema que se va a poder seguir conversando, que sigue abierto y esperemos que podamos, digamos, a partir de la argumentación y de la lógica conseguir, digamos, lo que San Juan y la región necesitan. Más con un sector como la vitivinicultura que acarrea un retroceso en el volumen exportado de más del 27%, ¿no? Sí, hay una caída que tiene que ver con la falta de competitividad también y tenemos necesidad también de que el mercado interno, que también es un mercado que está sufriendo las consecuencias de una caída importante del consumo producto de la crisis, no es un mercado el interno que esté en condiciones de aceptar demasiados volúmenes destinados a la vinificación, por eso necesitamos asegurar canales de exportación para el mosto, para la pasa, para el uva en fresco, de manera de descomprimir también la presión sobre el mercado interno y que eso signifique una caída muy pronunciada de los precios de la uva para la próxima cosecha. Ministro, cuando habla con, cuando ha charlado con los diferentes sectores, seguramente uno de los planteos que le han hecho es el tema del financiamiento. Usted, una de las cosas que anunció hace unos días fue que va a analizar un poco cuáles son las carpetas que se hicieron y que se presentaron a través de las líneas de crédito con subsidio del Estado, con apoyo del Estado para diferentes sectores productivos. ¿Qué se va encontrando con eso hasta el momento? Sí, a ver, ahí conviene creo hacer alguna aclaración al respecto. En primer lugar, el gobernador en su discurso inaugural ha dejado claro en un contexto de crisis, digo, por ahí la foto de la provincia es una, en cuanto a su situación económica, eso el gobernador se encargó de distinguir bien lo que es la foto actual de la economía provincial, de lo que es la realidad hacia el futuro, porque se han tomado decisiones que van a afectar el flujo de gastos e ingresos de la provincia. Muchas de esas decisiones que se han tomado implican que los gastos, como dijo el gobernador, suben por ascensor y los ingresos suben por escalera. Entonces, si no se toman medidas, si no se priorizan acciones por parte del Estado, corremos el riesgo de desequilibrar la finanza de la provincia. En eso, tanto el ministro de Hacienda como el gobernador quieren ser muy prudentes y eso hace que, como dijo el gobernador, las cosas a priorizar tienen que ver con la educación, con la salud, con la seguridad. Difícilmente podamos tener una posición holgada para generar con el presupuesto provincial, con el tesoro de la provincia, el financiamiento directo desde la provincia para líneas de crédito generosas muy amplias. Lo que sí tiene el Ministerio de la Producción tiene las agencias de fomento, la Agencia Calidad San Juan, la Fiduciaria San Juan, la Agencia San Juan de Inversiones, que cuentan con algunos fondos que se han ido constituyendo a lo largo del tiempo, fondos fiduciarios o líneas de crédito del BID, que son las herramientas que vamos a tener a disposición. Lo que nosotros estamos procurando, más que nada, es el análisis de las solicitudes pendientes que existen sobre los compromisos tomados sobre esos fondos, solicitudes que todavía no se han cursado, para analizar también la posibilidad de reconvertir, digamos, en función de la nueva realidad, de la coyuntura que tenemos, cuál va a ser el destino de esos dineros que cuenta el Ministerio de la Producción a través de las agencias y canalizarlo hacia los sectores que con alguna urgencia en esta coyuntura de crisis lo estén necesitando. Es un trabajo de análisis, es un trabajo de control el que estamos haciendo para tratar de hacer un uso eficiente de los recursos, porque así como nos han pedido austeridad, también nos han pedido eficiencia. Eso significa que si vamos a tener poco, asegurarnos que lo poco se distribuya de la mejor forma y bien. No, es decir, asegurándonos que no sea una distribución concentrada en pocas empresas y que vaya dirigido preferentemente a aquellos que no han tenido anteriormente la posibilidad de acceder a líneas de fomento por parte del Estado. ¿Van a continuar con todo este régimen que tenían con el BID, en el tema de licitación de tasas y demás? Porque hace poco se hizo una licitación antes de irse el gobierno anterior. Sí, sí, eso es un programa abierto con el BID, que todavía tiene fondos disponibles. Eso tiene toda una reglamentación. Por el momento no se pueden hacer subastas sobre esos fondos del convenio con el BID, porque hay una subasta que está en proceso de colocación. Se hizo una subasta hace un par de meses atrás. Eso ya está en poder de los bancos. Los bancos están colocando esos fondos. Y hasta que esos fondos no estén totalmente colocados y rendidos por parte de los bancos, ante el Banco Central y ante la Agencia San Juan de Inversiones, no se puede convocar a una nueva subasta para darle continuidad al programa. Pero una vez que se concluyan esos plazos, seguramente estaremos planificando una subasta dentro del primer trimestre, o hacia fines del primer trimestre del año próximo. para lo cual también vamos a permitirnos priorizar determinadas acciones. El gobierno provincial, y lo ha dicho el gobernador Orrego, tiene algunos ejes estratégicos que busca priorizar. Aquellos que tienen que ver con la eficiencia energética, con la eficiencia en el uso del recurso hídrico. Son temas que seguramente formarán parte de las prioridades a la hora de la elegibilidad de los proyectos que se presenten para solicitar líneas de crédito. Usted me dio pie hablando de esto de la prioridad para el tema energético, para el tema de riego. Tras la reunión con el ministro Perea, también está el hecho de la posibilidad de contar con los fideicomisos mineros que tienen bastante plata. El desveladero se informó que tenía 12 millones de dólares, 1.500 millones de pesos en el de Hualcamayo. Estos fideicomisos que, si bien no se pueden hacer para toda la provincia, se pueden hacer para los departamentos puntuales, se pueden utilizar. Se comenzó en su momento con la red de riego de Hachal, pero quedó paralizada, por ejemplo. A ver, efectivamente, hay disponibilidad de fondos en los fideicomisos mineros. Eso es otra fuente de recursos que se podrán aplicar a inversión, en este caso inversión en obra pública, que tendrá financiamiento asegurado, porque los fondos en los fideicomisos están. Ahí lo que tenemos que trabajar rápidamente, y ese es un desafío que se ha planteado el ministro de Infraestructura, es la definición de los proyectos que se van a llevar adelante, que efectivamente no pueden ser en cualquier lugar de la provincia, tienen que ser en las zonas, digamos, donde se hace minería, pero igualmente, digamos, es una oportunidad también de trabajo para muchas empresas sanjuaninas, sobre todo el sector de la construcción, y de alguna manera, compensar también algún efecto de retracción en alguna otra actividad vinculada a la obra pública. Usted, como hombre de número, sabe que una plata guardada en este momento con la inflación reinante, más allá de que esté en un plazo fijo y que se esté haciendo trabajar financieramente, es dinero que está perdiendo valor, ¿no? Sí, obviamente, digamos, cuando hay un proceso inflacionario como el que tenemos, el dinero que no está siendo utilizado corre el riesgo de perder valor. De todas maneras, los fideicomisos mineros están invertidos en instrumentos que de alguna manera permiten, si no es totalmente, compensar en parte los efectos de la inflación sobre ese dinero. Es un tema también a cuidar y a trabajar. Aquí lo mejor que podemos hacer con los fideicomisos mineros es tener un banco de proyectos que supere la disponibilidad de fondos. Lo que ha venido ocurriendo es todo lo contrario. Siempre hemos tenido más dinero guardado que proyectos definidos, estudiados y aprobados para usar esos fondos. El compromiso de este gobierno es ser incansable en la generación de proyectos de manera que siempre los proyectos vayan por delante de la disponibilidad de fondos. Porque cuando aparece la disponibilidad de fondos, lo peor que uno puede hacer es no tener el proyecto para gastarse ese dinero, sobre todo en un contexto de inflación como el que tenemos. Ministro, uno de los problemas que se viene o uno de los temas que se viene va a ser el planteo histórico del sector del viñatero respecto a las asistencias o créditos de cosecha y acarreo. Eso debe ser una de sus preocupaciones. Bueno, tiene que ver también con los análisis que estamos haciendo sobre la disponibilidad que vamos a tener de fondos en las distintas agencias que forman parte del Ministerio de la Producción, que son las únicas fuentes de recursos a las cuales vamos a poder acudir a la hora de diseñar alguna estrategia de asistencia de créditos de cosecha y acarreo. Es un trabajo que estamos avanzando diariamente para tratar también de llegar con alguna herramienta en tiempo y forma. Esperamos también ahí la colaboración, como ha sido en otros años, por parte de algunas instituciones bancarias, particularmente el Banco de San Juan, que pueda también, desde el sector financiero, acompañar el esfuerzo del Estado. El sector industrial, hemos hablado mucho de la parte primaria, pero usted viene del sector industrial, es hombre del sector industrial. ¿Cuál es el diagnóstico de las necesidades que tienen en este momento y cómo se pueden abordar para planificar acciones en conjunto? Hoy, en el mediodía de hoy, hemos tenido una reunión con mis amigos de la Unión Industrial. Es una agenda que conozco porque me ha tocado estar del otro lado. Los temas son los mismos que se han venido planteando en los últimos años. Hay preocupaciones que tienen que ver con el ordenamiento territorial que afecta la situación, digamos, de algunos lugares, particularmente los parques industriales, donde de pronto la falta de ordenamiento territorial o el de seguir una lógica, digamos, en el ordenamiento territorial compromete también algunas industrias. Hay preocupaciones en torno a la evolución de las tarifas eléctricas también. Algunos planteos también de priorizar. En esto, digamos, estaban ellos muy enfocados o muy alineados con este planteo del gobernador de priorizar algunos ejes como es el tema de inversiones vinculadas a la eficiencia energética, a la eficiencia en el uso del recurso hídrico. Por supuesto, las preocupaciones del sector industrial, al igual que comerciantes de cualquier otro sector, vinculados a los temas de financiamiento, ¿no? En un contexto de inflación como el que tenemos, resulta muy complejo obtener financiamiento, prácticamente es inexistente. Lamentablemente, en este momento, el Estado Nacional y Provincial no se encuentra en las mejores condiciones para ser generoso en atender esa realidad. Pero bueno, acá habrá que agudizar el ingenio, habrá que trabajar, digamos, en priorizar sectores y en priorizar necesidades. Insisto, lo dije al principio, vamos a disponer de poco, pero eso poco debemos tratar de aplicarlo de manera eficiente y precisa. ¿Tiene que haber gestión por sobre la plata? Sin duda, digo, con poca o mucha plata la gestión siempre es necesaria. Con poca plata, mucho más, pero también cuando hay dinero es muy importante la gestión para no dilapidar recursos. Ante esta situación, Ministro, de la obra pública, hasta que llegue la obra pública, hasta que se active la minería y todo eso, ¿qué alternativas se pueden buscar para la generación de trabajo? Bueno, recién decíamos, por ejemplo, la posibilidad de definir proyectos que nos permitan hacer uso de los fideicomisos mineros, donde hay un dinero importante. Digo, hay temas vinculados también, hay áreas que están funcionando bien, donde pueden haber oportunidades de inversión. esta mañana hemos estado con importantes actores del sector agroindustrial que están previendo inversiones para la provincia para los próximos años. Hace poco también visitamos una empresa conocida del sector de medicamentos, farmacéuticos, también con proyectos de ampliación y de inversión en la provincia que van a generar mano de obra. Es decir, más allá de la crisis también existen oportunidades y existen sectores que están planificando inversiones en la provincia y claramente lo que hay que hacer es desde el Estado acompañar y alivianar digamos la carga que significa el Estado tratar más que de aprisionar, tratar de ayudar a empujar al sector privado para que sea el sector privado el que invierta, genere riqueza y genere fuentes de trabajo. Yo creo que van a empezar a surgir oportunidades en algunos sectores y eso, ese trabajo vendrá de la mano del sector privado. Recién le preguntaba a Víctor sobre el aspecto industrial y sobre el comercial. Bueno, el tema comercial ahí... Los motores que tenemos acá en la provincia. También hemos tenido una reunión con todas las cámaras de comercio de la provincia de San Juan. Ellos son un sector que está sufriendo de manera importante una caída de ventas en un momento en un momento que tradicionalmente las ventas suelen repuntar y mejorar para la fiesta. La crisis está impactando sobre todo en el comercio minorista que es el que menos espalda tiene para sobrellevar la situación y forma parte de algunos de los sectores a los cuales tendremos que considerar y priorizar. Así como hablábamos recién de pequeños productores de los créditos para cosecha de acarreo el Estado tendrá que velar también por ir viendo y tratando de acompañar a los sectores que menos capacidad tienen para soportar la crisis que estamos viviendo. Hay sectores que planifican inversión usted lo dijo recién entre ellos el sector olivícola y el pistachero que están teniendo muy buen el caso de los olivícolas muy buen presente y en el caso de los pistacheros con una planificación de una proyección de crecimiento muy interesante ¿has tenido algún contacto con ellos? Con el sector olivícola lo decía al principio de la nota mañana he tenido reuniones con algunas empresas importantes de capitales de fuera de la provincia pero con grandes inversiones en San Juan y mañana nos vamos a juntar con la cámara olivícola para analizar la realidad del sector en principio es un sector que está viviendo un precio internacional del aceite de oliva que es récord en estos momentos es un sector donde hay muchas oportunidades donde se están haciendo inversiones tanto en el crecimiento de la superficie cultivada como también inversiones en plantas de procesamiento pero no son los únicos sectores es decir también por ejemplo en el sector de la minería no metalífera particularmente en lo que es la producción de cales se están haciendo también fuertes inversiones instalaciones de hornos de alta tecnología las dos principales empresas que están ubicadas en los berros están con procesos de inversión lo mismo también que la empresa la importante empresa que está en Hachal está previendo inversiones para el próximo año y eso tiene que ver también con la expectativa de un crecimiento de la actividad minera en la provincia pero también oportunidades de exportación para la cal digo son sectores que están mostrando oportunidades hacia el futuro y estamos tratando también de acompañar y uno de los proyectos y de las cosas en las que nos queremos enfocar también es en desburocratizar mucho el funcionamiento del Estado y digo y desde ahí podemos ayudar mucho hacerle perder menos tiempo a las empresas hacerle más ágil el funcionamiento del Estado es una manera también de ayudarlas a que su actividad no tenga que perder tanto tiempo en trámite porque ese tiempo que pierden son costos y son costos que el Estado les puede ayudar a evitar el sector del ajo tuvo un un empuje importante en el determinado momento ¿no? ¿hoy está un tanto alicaído eso? ¿a qué se debe? a ver ahí hay hay alguna inconveniente parte del ajo que se que se cultiva en San Juan se va a la provincia de Mendoza y se procesa desde el punto de vista industrial en la provincia de Mendoza y se exporta directamente desde la provincia de Mendoza ahí hay hay temas vinculados al funcionamiento de la de la aduana de la aduana en San Juan son temas en los que nos estamos involucrando hemos estado también en reuniones con la cámara de exportadores donde participan algunos productores de ajo que son también los que nos han puesto al tanto de las dificultades que han tenido ellos o que las empresas exportadoras de ajo tienen para operar desde la provincia de San Juan son temas también que estamos agendando que estamos apuntando y en la medida que vayamos teniendo también claridad de quienes van a ir siendo los responsables de la aduana iremos trabajando también ese tema otro también importante es el del tomate ¿no? el sector del tomatero sí, sí el sector del tomate un sector que ha crecido mucho San Juan es el principal productor de tomates del país y sobre todo tiene los mejores rendimientos las tierras sanjuaninas son las que aportan el mejor y el mayor rendimiento por hectárea a la hora del cultivo de tomate tenemos que trabajar ahí también en la ampliación de la capacidad de producción la capacidad de procesamiento del tomate ¿no? San Juan tiene dos fábricas importantes pero una de ellas es la que más concentra el procesamiento del tomate no obstante hay una parte de la producción de San Juan que es procesada en la provincia de Mendoza a futuro tenemos que trabajar para que en San Juan se agregue más valor sobre el cultivo de tomate pero es un trabajo que tienen que encarar el sector privado y el Estado acompañar ¿no? el Estado tiene que tratar de generar las condiciones para que sea la inversión privada la que capte esas oportunidades también es un sector particularmente con la pata o con la pata industrial del tomate con el que hemos estado teniendo reuniones en los últimos días a medida que avanza la entrevista me voy acordando pero como verán nos hemos estado reuniendo con todo la prioridad nuestra era en las dos primeras semanas procurar abarcar en lo posible el 100% del sector productivo sanjuanino y si nos llega a quedar algún sector con el que no nos hemos reunido es porque no nos pidieron reunión o porque en los registros que han quedado en el Ministerio de Producción no estaban así que no ha sido si nos queda algún sector sin reunirnos no ha sido voluntario de nuestra parte no hacerlo y aprovecho digamos este medio para invitar a todos los que nos estén escuchando que a los que no hayamos llamado todavía siempre hablando de instituciones de cámaras empresarias que bueno que se comuniquen con el Ministerio de la Producción si alguno no ha sido convocado y los estaremos invitando para escucharlos Gustavo tengo un mensaje del ingeniero José Molina Catuco Molina que estuvo aquí y una de las cosas que planteábamos cuando hablábamos del tema de las medidas y los anuncios de mi ley coincide un poco con lo que usted planteaba respecto a que todavía no se sabe cuáles son los alcances de este DNU para el sector vitivinícola así que un poco esto reflejar el mensaje y también la expectativa del sector para ver hasta dónde va a alcanzar ¿no? Sí bueno lo dijimos al principio ¿no? hay que reconocer al presidente que en las medidas que está planteando hay una alta dosis de coherencia con lo que ha planteado en campaña y que ha sido acompañado también por la ciudadanía con el voto para avanzar en ese sentido a medida que avanza la letra chica de cada uno de los anuncios bueno habrá que ir viendo cómo se ajustan los detalles de esos anuncios para tratar de que si hay que hacer un esfuerzo ese esfuerzo sea compartido sea equilibrado en pos como dije al principio y esto me parece que es una definición que viene diciendo el gobernador Marcelo Rego que es importante resaltar los ciudadanos argentinos han votado si hay que hacer un sacrificio que esta vuelta el sacrificio sea útil y para que Argentina despegue para que San Juan despegue y para que podamos aprovechar las enormes oportunidades que el mundo tiene para la Argentina y de las cuales San Juan está llamado a ser un protagonista fundamental en minería en agroindustria en energía renovable en turismo son todos sectores estratégicos para el país y también en los cuales San Juan tiene mucho para aportar bueno como ha sido todo tan reciente el discurso no hemos tenido tiempo de analizarlo acá me acota Lucas Lassiar nuestro compañero de la redacción parte de lo que dice el DNU referido a la vitiminicultura el DNU dice que varias industrias deben soportar el peso de una excesiva regulación como ocurre con la industria de la vitiminicola por lo que resulta adecuado derogar la ley número 18.600 de contratos de elaboración de vinos la ley número 18.905 de política vitivinícola nacional y la ley número 22.667 de reconversión vitivinícola que a tales fines resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Hierro Amate previsto en la ley 25.564 que lo equipare con el Instituto Nacional de Vitiminicultura focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad al tiempo que impedir su intromisión en un mercado competitivo replicando así el exitoso modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción internacional bueno todo esto se va a analizar ya lo va a analizar más profundamente son además definiciones que están referenciando legislación bastante antigua en el país y requiere de un estudio detallado es aventurado emitir opiniones cuando esto acaba acaba de salir y menos en crudo este ya el aire estoy avisionando que se va a tener que ir a dormir muy tarde esta noche repasando releyendo todas esas esas medidas y continúa la mañana seguramente de hecho venimos venimos trabajando muy intensamente porque a la a la agenda habitual que tiene que ver con con el funcionamiento del ministerio y con la agenda institucional y de reuniones con distintas cámaras empresarias en esta época del año también aparece una agenda social que en nuestro caso no es una agenda social personal o familiar sino que es una agenda social vinculada también a las instituciones y cámaras empresarias que para esta época prevén sus brindis de fin de año sus cenas de fin de año y estamos tratando también de acompañarlos si no nos hemos reunido en el ministerio los acompañamos para un brindis y con una palabra y un intercambio como en el día de la noche por ejemplo en la federación de viñateros donde estuvimos con parte del equipo presentando parte del equipo es una forma también de extender la jornada de trabajo empezamos muy temprano terminamos muy tarde pero creo que el contexto y la situación merece este esfuerzo y es lo que el gobernador nos ha pedido bueno Víctor esto no hace más que volver a convocar al ministro porque vamos a tener que seguir hablando de todo esto como le dije el otro día charlando en privado es un proceso que se inicia y bueno nosotros estamos para difundir esto de la construcción de lo que le hace bien a San Juan así que siempre y cuando podamos de alguna forma u otra contribuir a esto nosotros siempre vamos a estar y vamos a estar acompañando también le vamos a decir al ministro en su momento cuando haya alguna cosa que no nos parece bien vamos a tener todo el diálogo y toda la apertura como para decírselo y que seguramente no va a haber ningún tipo de problema y lo va a tomar bien porque es un tipo que tiene la mente muy abierta y eso doy fe porque hemos trabajado durante muchos años desde lo periodístico en el caso mío y él como dirigente así que por lo tanto Gustavo bienvenido y vamos a estar vamos a estar seguramente trabajando durante mucho tiempo muy de cerca con los temas que le hacen a la producción y el crecimiento de la provincia bueno muchas gracias Víctor muchas gracias Omar es importante también comunicar es parte de la tarea del funcionario público de manera que bueno vamos a estar también siempre dispuestos al aporte a la crítica constructiva y a la oportunidad también de aprovechar estos espacios de comunicación estamos seguros muchas gracias ministro gracias a ustedes ministro Gustavo Fernández ministro de la producción de trabajo e innovación de la provincia de San Juan que decir no se vaya porque tenemos mucho más para ponerlo en perspectiva después de esta pausa de la provincia Baterías del Aporte Con más de 100 años entregando energía en San Juan Ubicanos en calle Polito Yrigoyen 1442 Este en Santa Lucía Atendemos horario de corrido Baterías del Aporte Somos iglesia Somos la cuna del turismo sanjuanino El lugar donde se extrae el oro para el mundo Somos el departamento donde se hace el dulce de membrillo en pan más rico El del bife a la pobre tan famoso El del vino patero Donde majamos el trigo, hacemos quesillos Y horneamos el pan casero Somos las empanadas y los pasteles que chorrean identidad Donde tejemos sueños e hilamos futuro Pero también somos el departamento donde producimos semillas Sembramos esperanza y cosechamos anhelos El de las obras para el pueblo, para los chicos, para todos Donde abrimos caminos al progreso Donde nos permitimos volar alto Donde el viento potencia nuestro espíritu Y corremos para alcanzar nuestras metas Donde nos identifica la sencillez y la humildad que heredamos de nuestros abuelos Donde la fe nos da la fuerza para caminar unidos Iglesia sos vos, yo, los que elegimos vivir en este lugar por trabajo o por amor Somos todos quienes lo llevamos en lo profundo de nuestro corazón Somos todos los que nos sentimos orgullosos de ser iglesianos Feliz aniversario Iglesia Viví las fiestas en tiendas Balvin Del 18 al 23 de diciembre Para tu mayor comodidad Abierto en horario corrido de 9 a 21 horas Llévate todos los regalos Y pagalos con plan Aola y Naranja Z Tres cuotas sin interés Y lunes y martes desde la App Galicia 30% de reintegro Tope 4.000 pesos Balvin Siempre le damos